¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy seguimos con los rankings, seguimos con los tireless, que la verdad es que me está gustando bastante y estoy descubriendo muñecas, o más bien redescubriendo muñecas, que al principio no le daba como tanta importancia, pero después como, oh, esta muñeca me gusta, esta muñeca me plantearía tenerla en la colección. El día de hoy vamos a ver el ranking de todas las muñecas que han salido del personaje de Twyla, así que sin más vamos a meter el intro y vamos a ver dónde colocamos estas muñequitas, que son las hijas de El Coco o de Boogeyman, depende de cómo quieras llamarlo. ¡Suscríbete al canal! Como siempre tenemos cinco categorías. La primera es icónica, no hay más que decir. Tenemos pesadilla, tenemos sueño, tenemos meh y tenemos quédate en las sombras. Vamos a empezar con la primera edición de Twilight que a mí personalmente me gusta bastante. Yo diría que la puedo poner... ¿Es icónica o no es icónica? No sabía yo qué deciros. Pues... Yo creo que la voy a poner en pesadilla, ¿vale? ¿Por qué? Es una muñeca que es muy bonita. No me entendáis mal, es una muñeca que a mí me encanta. Tiene este rollo de que brilla en la oscuridad los ojos y tal, que es un buen detalle. Aún así me hubiera gustado ver como más detalles que brillaran en la oscuridad, ¿verdad? Hubiera sido una buena idea, ya que ha sacado el bote de pintura fluorescente o el bote de pintura que brilla en la oscuridad. ¿Por qué no hacer más cosas con ella que tengan esta dinámica, no? Aún así, hay como algo en su diseño que la hace ser bastante inestable. No sé si soy el único que piensa esto sobre esta muñeca, pero yo personalmente la tengo y es como que su ropa, lo que es el cinturón, la falda, es como que en nada que la muevas ya está toda como desequilibrada, ya está toda la ropa para aquí, para allá. No lo sé, es una sensación, digamos, incómoda que me da esta muñeca. Sin hablar de que tiene pegamento y de que en general es una muñeca que con el paso del tiempo intentando arreglarla, intentando ponerla bonita, no he conseguido sacarle todo el partido que creo que se le puede sacar. Y no sé si es culpa mía o culpa de que la base de la muñeca en cuanto a diseño y en cuanto a calidad no está ahí. Así que no lo voy a poner en icónica porque como esto es un ranking subjetivo, es un ranking que básicamente es mi opinión, pues a mí no me da vibras de icónica, chicos. La segunda es, bueno, ya no me voy a acordar yo de todas estas muñecas de dónde vienen. Esta es la de Coffee Bean, creo que sí que es la de Coffee Bean, ¿no? La de cafetería. Esta la vamos a poner en sueño. Bueno, es cute, no aporta gran cosa, la verdad, pero es mona. No creo que sea un meh, porque me gusta mucho cómo han jugado más con este azul eléctrico en lo que es su pelo y cómo tenemos acentos aquí allá de celeste. Es como que se distancia un poquito de la primera edición, intentaron hacer algo nuevo y a mí personalmente me parece que crean una muñeca bonita, ¿no? Tenemos esta que ya, si estoy sincero, no tengo ni idea de dónde puede ser esta muñeca, ya no me acuerdo ni de la línea. Es una muñeca basiquilla, yo diría de ponerla en sueño. Es cute, es mona, ¿aporta gran cosa? No, esta se parece un poquito más a la primera edición, pero oye, no es una muñeca fea, no creo que sea una muñeca que en persona, si yo la tuviera, dijera, esta muñeca no me aporta nada, ¿no? Se ve que es una muñeca muy bonita. Tenemos esta, esta es icónica, la de Frick DuChick es icónica. Quiero decir, ¿a quién se le ocurrió poner a Twyla, que tiene el cuerpo más bajito de Little Sister, ¿no? De hermanita pequeña, en estos tancos, en la oscuridad, quitar el azul eléctrico, quitar el lila y quedarse solamente con el verde menta y lo que es el negro. ¡Oh, my God! Es súper dark, súper Tim Burton, me parece preciosa y una de las mejores de Frick DuChick. A mí me encantaría tenerla. Tengo varias listas de deseos donde esta muñeca está ahí, igual que Claudine y Rochelle, y son las como, las ediciones especiales, vamos a decir, y son muy difíciles de conseguir, pero Twyla me fascina. Es como una mezcla entre payasita y Twyla y, ay, no sé, es súper adorable. Llegamos a la segunda generación, donde tenemos cuatro muñecas, ¿vale? Tenemos la primera, que es Electrifier. Esta es cute, esta es cute. A mí me gusta. Vamos a ponerla en pesadilla. Más que nada porque me gusta el atento en color fucsia. Creo que queda muy bien con los tonos que le han incluido. Veo también un poquito de verde, un poquito más tirando a verde y no tanto al azul como el menta. Así que, no sé, es cute. Me gusta el pelo, me gustan los accesorios, me gusta el look, el diseño en general, ¿no? Después tenemos esta, que está nuevamente, Quédate en las sombras. Sé que mucha gente me dijo en los comentarios, Andrew, la muñeca que tú has puesto de Toraleid, que es en planadita y tal, es muy bonita en persona. Me ha ofendido que la hayas puesto en Quédate en las sombras o Quédate en el ataúd en ese caso, ¿no? Pero, bueno, es mi opinión y ya di la justificación de que si la Pongo en Quédate en las sombras no es porque sea una muñeca fea, aunque esta la verdad es que no me llama mucho la atención, sino que no pega a este personaje en esa línea. O sea, ¿qué hace Twyla, la hija de Boogeyman, la hija del coco, de hada? Es que no tiene el más mínimo sentido. Otra que se tiene que quedar en las sombras es esta. Mira, ¿sabéis qué os digo? Para que no os enfadéis, voy a poner la Twyla de hadita, la voy a poner en me, ¿vale? Y vamos a poner Quédate en las sombras a esta básica que vino en un pack de dos con rollo recreo, rollo comedor de colegio, con Draculaura. Las dos súper básicas, las dos súper aburridas. En este caso Twyla creo que es la peor muñeca que tiene. Yo creo que sí. Es una muñeca linda. No sé, es como una muñeca básica. Una muñeca que te comprarías por cinco dólares en una tienda barata y después llegarías a casa y dirías, tiene cuatro pelos, la calidad no está ahí, la ropa y el diseño son súper vagos. Así que no sé. Yo sé que está en un playset, pero hemos visto muñecas de Monster High que están en playset y son mejores que esta muñeca. Así que se va a quedar en las sombras. Tenemos esta, ¿vale? Que algunos estaréis pensando, ¿cuál es esa muñeca? Esta muñeca no llegó a salir, pero yo siempre he querido incluir todos los diseños o todas las muñecas que pudieron entrar en producción. Quiero decir, esta muñeca fue producida para hacerle fotos y después se canceló la línea. Es esta línea que era sobre capuchas y tienen como dos conjuntos, uno que suele ser un vestidito y otro que tiene como un guansi con capucha imitando un poquito los animalitos o las mascotas que traen las muñecas. En esta línea está Draculaura, está Venus y está Twyla. Creo que es cute. Creo que es la que menos me gusta de las tres. Creo que Draculaura y Venus son más bonitas. Pero bueno, yo lo voy a poner en sueño. Es cute, es cute. Todo lo que sea como una versión conejita de Twyla, es cute automáticamente. Y hablando de eso, Generación 3 nos trajeron a Twyla o nos la presentaron con un look bastante parecido al de la primera edición en esta línea llamada Creep Over Party. Y también va medio disfrazado de conejito. Tiene este gorrito, esta pieza de la cabeza que tiene las orejitas y una está como hacia abajo. Es súper cute, pero sí que es verdad que aunque la muñeca me parezca muy bonita como base, hay una falta enorme de detalles pintados en esta muñeca. Yo cuando hice la review en un directo, la abrimos en directo y la critiqué bastante, mucha gente, como eres un regalo de Laura, fue un regalo que me hizo Laura, me dijo eres un desagradecido por criticar esta muñeca y tal. Chicos, es mi canal de YouTube. Ya conocéis cómo hacemos las cosas por aquí. Aquí nos gusta criticar, aquí nos gusta decir las cosas buenas y las cosas malas de las muñecas. Hay muñecas que son perfectas para mí, son preciosas, las amo en mi colección. Y aún así os tengo que decir qué defectos o qué problemas les puedo encontrar a esas muñecas. Porque yo lo que quiero es que cuando vayáis a comprar una muñeca no os llevéis la sorpresa, no digáis, oye, Andrew Wolf no comentó los defectos o las cosas que le faltan a esta muñeca. Yo esta muñeca no la veo fea, simplemente me decepcionó que para un diseño tan chulo que podía tener, la verdad es que se quedaba muy plana y muy básica. Porque al final del día esta muñeca es como la mayoría de muñecas que nos han traído de manera vaga en Monster High. Tiene una tela con estampado, que eso no hace un detalle, tiene una remalladora alrededor, una camiseta con una falda, pim pam, toma la casita, no tenemos detalles pintados, no tenemos nada que realce esos moldes tan bonitos que tiene, en los accesorios. Entonces, ¿es una muñeca chula? Es una muñeca chula. Pero yo personalmente, por la falta de detalles pintados, la voy a poner en sueño. Sí que es verdad que la voy a poner en lo alto porque es una muñeca que aporta cositas nuevas y tal. Me hubiera gustado, no obstante que hubieran arriesgado un poquito más y la hubieran diferenciado más de la primera edición. Siento que de todos los personajes de Monster High, Twyla es la que sigue bastante ligada al diseño original que tuvo en la primera edición, para bien o para mal. Ya depende de lo mucho que os guste, que se parezca o no, que haga referencia o no a esa primera edición como personaje. Y la última que tenemos como muñeca de Twyla es esta de Fear Book. ¡Qué discostida! Pero es que con las coletitas y tal, no sé si ponerla en icónica. A ver, por una parte para mí es una muñeca que yo me voy a acordar mucho de Twyla. Yo soy sincero, esta es una de las muñecas que más me gustan de Twyla. Por ahora no sé si va a llegar esta línea a España o a Europa y la pueda conseguir porque ya sabéis que últimamente no tenemos la mejor suerte del mundo en cuanto a Mattel enviando muñecas al resto del mundo. Se quedan allí en América. Yo la voy a poner en icónica. Por encima de la primera edición. Por encima de la primera edición, señores, porque es que me da vibras de Baby Spice. Es que ya me conocéis. Ya me conocéis. ¿Para qué me invitáis si ya sabéis cómo me pongo? Es que tiene coletas, tiene el vestido Baby Doll. Es en plan de esta Twyla es como la versión que tuvo que sacar Mattel para que yo comprara una muñeca de Twyla enamoradísimo de ella. Me encanta, me fascina, me da rollo Baby Spice y son las dos. De hecho, las dos que tengo en icónicas, tanto la de Frick2Chick como Twyla de Fearbook, son las dos que yo personalmente incluiría en mi colección. El resto, en plan, hombre, ya tengo la primera edición y ya tengo la de la G3. El resto, la verdad, es que no tengo nada de interés. No es algo que yo vaya buscando el tener estas muñecas en mi colección. Así que creo que es un ranking bastante acertado. Me gustaría, como siempre hago, agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos es que muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte, un abrazo bien crujiente a Dancito. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-paul Alonso, Víctor Sánchez, Patricia Olivos, Pepe Silverstone, y un Solvis Skywalker. You can be anything. You can be Nelly. Tritia Parker. Pleur Dolls por ser los lobos icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no os olvidéis de darle manita arriba, comentadme aquí abajo qué os ha parecido este ranking y suscribiros al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y os recuerdo, como siempre hago, que en tu colección tú tienes la corona.